Bueno, como podéis imaginar, el foco de la prensa internacional ha estado puesto esta semana en la muerte de Hugo Chávez. Algunos diarios internacionales sí que han destacado la relación con España, los vínculos, concretamente el incidente del ¿por qué no te callas? Pero más allá de esta noticia, ha habido otras que sí que se han referido a nuestro país. Por ejemplo, el Financial Times publicaba un análisis sobre la reforma educativa. Y el Financial Times la titulaba como Mr. Impopular, refiriéndose al ministro Baird, le calificaba como el más radical del gobierno. Mr. Impopular urge a una reforma educativa. Después, The Economist también ha publicado algunos artículos sobre la economía española y uno concretamente sobre el Banco Malo decía puede que se produzca conflicto de intereses. Según The Economist, si los activos salieran a la venta de forma precipitada, se podría producir una sobrevaloración de los precios y por eso dice, aunque el Banco Malo es una buena idea, dice The Economist, para ser eficaz debería ser paciente. No es el único artículo sobre economía que ha sacado la prensa internacional. La agencia Bloomberg distribuía también un artículo en el que se refería a nuestro país, al déficit de nuestro país y decía, no os creáis las cifras de déficit de España. Decía, aunque se ha anunciado el 6,7% de déficit, podría ser una mera ilusión de Rajoy. Dice, porque se ha dejado fuera la recapitalización bancaria. Sin duda, en todo caso, el artículo que más repercusión puede tener en el extranjero no estará esta semana relacionado con la economía, sino con un suceso, el viaje de Ángel Carromero. Porque esta semana, por primera vez en el Washington Post, Ángel Carromero concedía una entrevista y allí hablaba del incidente y decía que un automóvil había embestido por detrás al coche en el que viajaban con Osvaldo Paya y estas declaraciones las acompañaba además con una cierta inquietud. Decía que temía por su vida, que había recibido amenazas de muerte en España y que eso le ha llevado, incluso ante notario, a registrar una declaración de cómo se produjo aquel accidente por si le sucediera alguna cosa. Bueno, probablemente estas declaraciones ya lo estaban teniendo en las últimas horas, pero probablemente tengan una fuerte repercusión tanto en la prensa internacional como en la prensa nacional que había empezado a recogerlos. Gracias. 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 Gracias.